Bueno, buenos días. Hoy estamos lanzando la tercera edición de Generación Emprendedora, que es para creación de empresas, que es un proyecto dirigido a personas emprendedoras que tienen una idea de negocio. Y con esta nueva metodología, que es muy práctica, lo que queremos es que las nuevas personas emprendedores inicien una actividad empresarial y puedan tener una esperanza de vida a largo plazo. O sea, que no haya abandonos empresariales, como suele pasar a nivel nacional, dentro del mismo año. Entonces, se les forma en gestión empresarial, se les forma en marketing, se les forma en temas fiscales, laborales, jurídicos, en habilidades empresariales. Hay una serie de profesionales que van a venir a formarlos para que la toma de decisiones, una vez abierta la persiana, sea mucho más eficaz y eficiente. Y, bueno, pues eso está unido, esta formación está unida también a tutorías individualizadas. Y lo que queremos conseguir con esto es que fomentar a las nuevas empresas que generen riqueza y que generen empleo en el municipio de Cartagena. Otro aspecto importante que, posteriormente, vamos a poner en marcha es un proyecto de crecimiento empresarial dentro de Generación Emprendedora para que estas empresas locales que ya están constituidas en el día a día tienen que tomar muchas decisiones y necesitan ayuda en toda la cadena de valor de su negocio. Y, bueno, pues también ayudarles porque tan importante es los que inician una actividad empresarial cómo mantener y consolidar y ayudar a crecer a los que ya tienen una empresa local en nuestro municipio. Entonces, bueno, pues animamos a todo el mundo que cuando lancemos este programa pues haya empresas locales que se apunten porque lo que también vamos a tratar es traer especialistas para ver toda la cadena de valor de las empresas locales desde diferentes puntos de vista, de nuevas tecnologías, de gestión y organización de la empresa o desde el punto de vista económico-financiero y podamos impulsarlo porque, de hecho, algunos emprendedores nos dicen que a pesar de facturar y tener clientes, pues tienen dificultades en el día a día de su empresa y necesitan una ayuda externa que les vea y les eche una mano. Y, bueno, pues en eso estamos, intentando fomentar la creación de empresas y fomentar la consolidación y el crecimiento de las empresas locales que ya existen. ¡Gracias!